¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, os voy a enseñar 6 cositas que he comprado en Bibles. La verdad que no teníamos pensamiento de hoy, pero estábamos dando una vuelta, hemos entrado y hemos visto que estaba la sección de cosas bio, que desde la última vez que fui hasta hoy se ve que ha cambiado bastante y que han puesto un montón de cosas. Y nada, hemos cogido 5 o 6 cositas. Así que nada, quedaros, que vamos a empezar. Os lo voy a enseñar según más o menos vaya viendo aquí los precios. Y como siempre, Bella siempre está aquí, o sea que el mago que está enfadada no quiere estar en ningún sitio, quiere estar solo aquí. ¿Verdad, Gordy? Bueno, vamos a empezar... Bueno, está aquí porque está todo cerrado, lógicamente. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, con este zumo. Bueno, deciros primero que son todos dos cosas bio, pero que cada cosa tiene una marca. Y había infinidades de cosas. Dejaré de todas formas al final del vídeo alguna fotito donde os enseño más cositas. Hemos cogido este zumo bio, bio organic, ¿vale? Como veis ahí, de manzana exprimida. 100% natural, dice que hay aquí. A ver, hemos cogido esto desde más bio porque se supone que lleva menos mierda, menos grasa, menos azúcar, menos de todo. Y de hecho, viéndolo aquí, es poquito lo que tiene, 0,1, 0,2, 0,01... Y este es de la marca Solevita. De este sé que también hay un zumito de botella que están en las neveras, que hay de varios, vamos, de varias frutas. Que se los he probado y están muy ricos. Este habrá que probarlo. Y este tiene un precio de 1,79€. Zumito de manzana. Había también de naranja, de piña, había más chiquita. Vamos a continuar por otra cosita. A ver, por ejemplo, según el orden que tengo aquí. Bueno, este pan mismo, vale. Hemos cogido este pan, que es pan de centeno. Pan de centeno integral, de la marca Jean-Pierre. Pero también es bio. Y este tiene un precio de, a ver, a ver, a ver, 1,49€. No lo hemos probado, pero este es que lo venden aquí en una tienda también, bio, pero nos cuesta un bastón, por lo menos 4€ el trocito este. O incluso más caro. Así que nada, por probarlo, José quería probarlo. Y este, como os digo, 1,49€. Este es de centeno. Pero que hay varios tipos. Ya como os he dicho hace unos minutos, voy a dejar al final del vídeo fotos de algunas de las cosas que hay. De todas formas, tampoco quería coger muchas cosas, porque como nunca hemos probado estas marcas, digo, vaya que no nos guste, nos parece más la dondinera. Y como, bueno, hemos cogido estas cositas y según nos vaya gustando, podremos cogerlas. Otra cosita más. Hemos cogido mayonesa, mayonesa, bio también. Esta trae, a ver si leo aquí, lleva limón también. Pero si nos metemos en lo que son las grasas, tiene un poco, pero tiene mucho menos que lo que tiene una mayonesa que no sea bio, lógicamente. Y esta es de la marca Kania. Esta tiene un precio, la mayonesa, de 1,69€. De hecho, no había otras zarzas ni otras cosas, por lo menos aquí en el vídeo de aquí. Y nada, por probarla, lo mismo. Yo os voy a enseñar, ya os digo que no hemos probado ninguno de estos productos. Que es la primera vez, ya os contaré si nos gusta, si no, si repetiremos, si no repetiremos, o si nos guste, cogeremos alguno más. Un eburito con 69, de todas formas, voy a dejar los precios en la pantallita. También hemos cogido un paquetito de galletitas, de estas había de dos. Estaban las de miel, que son estas, y también la había de avena, creo que era, o no recuerdo bien, pero había dos chicos. Este es el biscuit. Nada, tienen figuritas, tienen formita, y esta nos ha costado 1,19€ el paquetito. 325 gramos. Y nada, habrá que probarla. No decirme que vegano se está portando bien. Es que, como ya sabéis, he estado peradita, llevo unos días tonta, y entonces no quiero estar en ningún sitio, quiero estar solo aquí. No quiero estar ni en mi falda, ni en ningún sitio, quiero estar aquí subiendo. Y bueno, estoy sirviendo cositas de alimentación, pero como está todo cerradito, tampoco me molesta, ¿verdad gorda? Ya solo nos quedan dos cositas. Una de ellas es, este paquetón de pancha, son como, macarrones no, son como Elfidares, Bioexperta, Fusili, de Agricultura Ecológica. Y esta marca es con vino, trae medio kilogramo, 500 gramos. Y esta tenía un precio de 0,89€. Había también, dentro de lo que es la pasta Bio, también integral. Espagueti, había macarrones, había arroz, había arroz largo, arroz integral, un montón de cosas. Ya os digo, por centímetros. Y como os he dicho que había poco, ya para terminar, yo me he cogido una cajita de infusiones. La podéis ver así o así, da igual. Bioorgani, esta es de Lorne Lenso, también, pero como os digo, de Bioorgani y todo, de cítrico. Esta es de manzana e hibisco, preparada ecológico para infusión. Hibisco y manzanita. No sé cuántas trae realmente. Pero bueno, por probarla, nada, cero grasa, todo cero. Azúcar es 0,2. Por probarla, no sé si vendrá individual, si no, yo os contaré. De todas formas, a los que me seguís por Instagram, dejaré una fotito y una vez que lo pruebes, diré mi opinión por allí. Para no tener que hacer un vídeo precisamente para eso. Y esto ha sido todo por hoy. Un vídeo un poco así que ha surgido, porque no teníamos pensamiento de comprar nada. Y nada, que para los que estéis nuevos, bienvenido al canal de Zlo. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita, para no perderse el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!